Saludamos Ven y sin tuyo y no lo oí La ven y ven y no yo Ven y sin tuyo y no lo oí La ven y ven y no yo Mas y baliño yo Me cuntas y nabayón Mas y baliño yo Con y coliñina yo Saludamos Para Ricardo López Guzmán Hasta Tijuana Y Juana Mi cústas y nabayón Nos y nabayón Mi cústas y nabayón Cosa manina si, cosa manina no yo Ya que vi no quite mi chin, de Cuanaco ni yo De aquí te hicimos mi gollo Sillo y cerveza sin nada De aquí te hicimos mi gollo De aquí te hicimos mi gollo Y cerveza sin nada Cosa manina si, cosa manina no yo De aquí te hicimos mi gollo De Cuanaco ni yo De aquí te hicimos mi gollo